Al final se va a caer sola. Pero como es acción de gracias, no le diré nada. Pero después de la cena, no quiero estar cerca de ella si no es necesario, porque me da asco. Y lo siento, pero... Así es. Hagámoslo. Departé de besito, calaba. Sí, espero que les guste mi sopa.